En el día de hoy hemos podido asistir al evento de Realme donde se han visto presentados los nuevos Realme 12 toda en la gama que podréis ver imágenes que os dejaré a continuación después de explicaros todo lo que se ha presentado que hemos podido ver el 12, el 12 Plus y luego el 12X una renovación con bordes mucho más planos como veréis a continuación y que viene a ser uno de los mejores terminales de la gama media o eso es lo que pretende vamos a ver un poquito las imágenes del evento, también os vamos a dejar algunas especificaciones y sin más, deciros que este vídeo, esta parte está siendo grabada con el Realme 11 Pro para que me digáis en los comentarios que os parece este desenfoque Bokeh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!